Yo, mi gente, te habla D'Angelao del Pueblo y está en vivo desde el Comité Urbano. Te lo dice D'Angelao del Pueblo, Meta Records. Yo creo que, yo creo que en verdad, hacer temas con Lele fue un cambio, ¿entiendes? Porque los pasos que uno andaba, ¿entiendes? Era más bueno, ¿entiendes? Yo siempre me estaba apoyando en esos pasos, pero a grabar estos dos temas con Lele, que son los primos de los dos peos, pues ya como que la amistad mía había cambiado, ¿entiendes? Incluso el tema de Lele, yo lo había grabado un año antes de sacarlo, ¿entiendes? Porque, ya murió ese año, el otro año fue que sacamos el tema, ¿entiendes? Exacto, pero tú no fuiste de los que salió a Semana, ni que da, fui con Lele, ¿no? Incluso, este, yo había grabado un video antes, el video, pues, por motivo no pudimos sacarlo, fue el primer video que dimos con Polaco, y decidimos grabarlo nuevamente porque el público lo estaba pidiendo, el fanático estaba pidiendo el video, ¿entiendes? Y quisimos hacerlo así, pero, incluso tenía otros dos temas más con Lele, y no quisimos, o sea, no quisimos respetar, ¿entiendes? Ese espacio, porque yo soy de las personas que dicen que los muertos no hablan, ¿entiendes? Otro aspecto es así, ¿entiendes? Cuando tú hablas de esa situación de Alexio, que Lele, vemos que Kendo le tiró a Alexio en un tema, ¿cuál fue tu opinión de eso? ¿Crees que Kendo se pasó un poquito? ¿Crees que eso es cuestión ya de ellos allá? O sea, yo creo que Kendo, ya de ellos, yo entiendo, los dos, porque están bastante grandes ya, tú sabes, para, 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 para tenerse esa situación, o sea, yo respeto ambas partes, ellos están bastante grandes, ¿entiendes? Para... Por la dos, con su idea, ¿no? Por la dos, con su idea, ya. Pero musicalmente, ¿cuál te gusta más, de los dos temas? Pues tú estás duro, o sea, no pueden decir que el gordo está tumbando la casa en PR y mundialmente, porque el gordo está bien duro, ¿entiendes? Está duro, un saludo a Alexio también, que está cuya fula aquí. Y uno también ha demostrado lo suyo, ¿entiendes? Que todos están duro, ¿entiendes? Es como todo, ¿entiendes? Todo... Colaboraciones sorpresas, ¿tiene alguna colaboración que venga por ahí, que la gente lo sabe, que nos puede dar una exclusivita aquí en el comité, tú sabes? Este, creemos que ahora en noviembre, venimos con Arcángel la Maravilla, que oye mi niña. Arcángel la Maravilla. Grabamos el video en Miami. Oh, ya está el video grabado y todo, y eso está ready para arrancarlo. No, bien ready. ¿Quién produció el tema? Estaba trabajando con Omerta Records, que es una compañía que es un PROMED, ¿entiendes? Que está dando una mano de hielo, ¿entiendes? ¿Cómo se llama la compañía? Omerta Records. Esta es la compañía con quien tú firmaste. Eso así. Ok. ¿Y quién produció el tema? De tu yacana. El tema, por ejemplo, lo está produciendo Pichiboy. ¿Sin Escari o con Escari? Sí, con Escari. Pichiboy y Escari. Pichiboy y Escari. O sea, él dijo que sí para el video y... Viajamos para Miami y... Yo me voy a dejar la mierda de hablarlo y todo. Ya me hablaste de los featuring que tienes ya asegurado. Featuring que quisiera realizarse al The Angel. ¿Con qué artistas te gustaría trabajar? El que no se te ha dado. Yo creo que... Quiero irme más allá, ¿entiendes? De la música del reggaetón, ¿entiendes? Quiero llegar a... A Papi... A esa gente que está... Estoy pensando allá, ¿entiendes? Pero si me da la mano por ahí, ¿entiendes? Para que después no digan que, pues... Uno dice después que hacer colaboración fue en el jumpero, pues... Con uno de los mismos de... Que fueron tu influencias con John Secado. Al Kellyon, que estén viejitos. Mira, yo mismo... Mi sueño era hacer un temita con Cava. Y mira, nosotros hicimos un tema con Cava. Con Cava Luchy. Y el consejo. No lo sabes, todavía están bichando. Pero DJ, mixte. ¿Tú tienes algún mixte que tú estás trabajando? Tenemos el mixte por ahí... Que está corriendo, que es el de dónde vengo yo. ¿De dónde vengo yo? ¿Dónde la gente puede descartar? No lo entiendes, pero... Ya a finales de enero, al principio de febrero... Estamos sacando La Voz del Pueblo. La Voz del Pueblo. Ese es tu próximo trabajo. ¿Álbum o mixte? Este es un álbum. Tenemos un mixte ya que estamos casi a finales... Ya no voy practicándolo, pero... El álbum sí es en enero, que... También contamos colaboraciones con Farruko... El Boy sí que está firmando. El Boy sí. El Boy sí. Un saludo al Boy sí. ¡Ah! ¡Ah! El hombre es el hombre de los coros... Él no vino aquí diciendo yo, ¡sí el del palabreo de los carros! ¡Ah! Ay, pero si está... Perdona. El clásico ese de ayer te... Te dije. Déjame escuchar la cosa que está a pela aquí. Sí, ahí. Ayer te dije que estuvieras cuidando con ese chamaco que tú monta en tu carro. Ambos sabemos que anda por malos pasos y que no está claro con el combo en el canto. Pocos sabemos que mató al fulano, acto innecesario, así lo ha juzgado. Por lo tanto, bájalo del carro que ese pobre diablo hay que trabájalo. ¡Uhhh! ¡Uhhh! Otro clásico de verdad. Otro más, otro más, otro más que estamos ahora en cante... ¡Otro más! Otro más, otro. Un poco en el caserío, madrina me dicen que andan por ahí. Con un parle palo bien aborrecío y donde que me pillen yo me voy a morir. Ellos andan casando, roscan de rifles, pistolas y parle palos y no son cayena, no son cayena. yo tu me busco colorir, y dile al santo que te van a dar entiende papi? ¡Ey! 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 ¡Papis! ¡Ey! ¡Papis! ¡Que te van a dar un poco! ¡Que te van a dar! ¡Que te van a dar! ¡Manda papi! Ya, ya esta bien, ya! Que después me hace como Mary Mary, ya te di suficiente ¡Ya! Ya, ya, ya... ¡Está bien! ¡Está bien! Fuertemente, eso es para que vean Te quedo muy bien, te quedo muy bien Y de donde se inspira esa oscuridad Porque veo que en lo coro tuyo hay como que una maldad, una oscuridad Como que tu reflejas el bajo mundo de verdad